Y estamos de manteles largos, y mis siguientes invitados son dos estrellas de la televisión. Un aplauso para recibir a Juan Soler y Laura Flores. Amigos, bienvenido. ¡Laura! Bienvenida Laura nuevamente. Dos grandes estrellas de la televisión ahora en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Oye, ustedes son personas muy experimentadas, han logrado todo, pero ¿se han quedado con las ganas de hacer algo en la vida? Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Del trabajo? No, del trabajo no, de algo. De algo en la vida personal. De mi vida personal, no, ya me casé muchas veces, ya estuvo. ¿Por qué tantas veces casada? Por imbécil. Ya, pero no importa, hombre, ya. Lo hecho hecho está. ¿Es como adrenalina casarte o qué, Laura? Ay, no, no, no. Lo que pasa es que uno cree, ahí va, ahí va de bruces, y luego pues que no. Cinco matrimonios llevas, ¿no? No. ¿No? Bueno, ay, bueno, tres. Bueno, y por... Ya da igual, después de dos ya valió mal. Sí, ya valió mal. Oye, pero por ahí me enteré que te acaban de pedir matrimonio nuevamente. No, 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 me dieron anillo. Las damas. ¿Y no es lo mismo? Sí, chiquilla, sé que necesitamos lupa para verlo, y eso me importa. Yo estoy muy contenta con mi anillo, esto no es cierto, ¿eh? Lo bueno es que no hable español. No, 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 la verdad es que estoy contenta, pero no me voy a volver a casa. Ya estuvo. Ya. No, ya aparte de estas alturas, ya estamos muy arrugados. Aparte de repartir la herencia y tanto dinero entre tanta cantidad de marido, está tremendo. Esa lana hay que ahorrarla porque los hijos están en la universidad y no, ya es otro tiempo. Ya son otros tiempos. Esa cañona, a ver, enseñanos el anillo. Vuelta, vuelta. Ahí está, las que estamos así. Y ya le hizo así. ¡Oiganle! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Tú, ¿tú puedes oler algo que digas, híjole, esto, híjole, ya no lo pude hacer? Algo que no hice fue, por ejemplo, tener entre mis brazos, sin ropa, a Brooke Shields, por ejemplo. Me habría encantado. Ahí te voy, no pides nada. Oye, Brooke Shields. Pero fíjate, acabo de hacer una película con ella cuando, de chamaquillo, porque somos casi de la edad, yo soy mucho más grande que tú, pero somos más o menos. También. Es la musa inspiradora de cientos de chaquetas en mi vida. No soy yo, ¿verdad? Lo bueno es que Laura no escuchó. Exacto, sí. No, ¿cómo está hablando de un abrigo, una chamarrita? Sí, chamarrita. Una chamarrita divina. Esa sí fue una fantasía que se me quedó colgada. Le gusta cultir piel. Es que, oye, ¿por ti todas las compañeras actrices pasaron, Juan? No, tuve mis que veres ahí con unas cuantas compañeras del medio, pero siempre fui un tipo muy discreto. Lean en los periódicos a ver con quién salí. Tú eres argentino, pero te consideras mexicano. No, y soy mexicano también. Ah, también. También soy mexicano, sí, sí, sí. Con pasaporte, con IFE, con todo. Y amadísimo en México, se le quiere muchísimo. Ay, muchas gracias. No, pero ¿sabes qué, Laura? Pero como buen mexicano es mujeriego también. Ay, sí, yo no tengo nada que ver. No, yo lo quiero mucho y lo respeto mucho y es un gran caballero. Es lo único que yo te puedo decir. Oye, Laura, a ver, platícanos. ¿Cuál es tu secreto para verte igualita? O sea... Ay, muchas gracias. Fernando Molina, Hospital Ángeles del Perú. Ay, no, no, no. Fernando Molina. 55, 24, 32, 27, sí. Oye, el otro día un güey en el aeropuerto, su esposa le dice, ya la viste, es Laura Flores. Y le dice, uy, sí, me acuerdo de ella, pero cuando yo estaba jovencito, y el tipo con bastón, te lo juro, cuando yo estaba jovencito le dije, te voy a recomendar a mi doctor, que te bastó. O sea, de veras que hay gente que tiene un estilo que parece vaca en cristalería, caray. No, ¿a poco sí te has metido cuchillo, Laura? Sí, claro. No. Sí. O sea, sí, ya. Cuando nació Patricio, mira, pues, mi pector mía, con permiso, con permiso, mi pector mía. Y acá, claro, que el botox, que así, que la ruguita, que ponle rellenito, es que ya me necesitaré de meterte cuchillo. Oye, la que llega el doctor, doctor, fíjese que me están saliendo unas cositas negras aquí. Señora, no se espante, son los pezones, o sea. Ay, ¿cómo? Ya tan respirada que está, se le van subiendo. Oye, pero platíquenme algo, ustedes todos son padres de familia. Somos padres de familia, sí. ¿Cómo son de papás? Yo tengo tres hijas, tengo una de 20. Uy, pura mujer. Pura mujer, yo hago puro producto para caballeros, caray. Sí. Las vas a pagar toditas ahí. Toditas, una por una, calla. Oye, de suegro, ¿qué tal eres? De suegro, soy una porquería. Y así, y todos los chavos que están viendo ahorita el programa, le cambian. No, además dicen que no hay mejor policía. Que un buen ladrón. Entonces, ya sé exactamente lo que está por hacer cada uno. Yo le veo los ojitos a estos desgraciados y ya sé lo que están por hacer. Ya sé para dónde van. Y antes sabes la del cuarto de la tele, el de la cobija. Patita al hombro, mesita al look, tortuguita, salto al tigre, salto a la hiena. No, no, no. Oye, voy a hacer la mesa de clásico. ¿Por qué si forman los tacos, hueles a pescado? Ay, Laura. Ay, pues hay que bañarte, caray. ¿Qué pasa, Laura? Yo sí soy muy barco, tengo que reconocer. Como mi papá fue así conmigo. Así, tu papá era muy estricto. Mi papá era de sacar pistola, con permiso. Un día que me agarraron, me fui con el novio, güey. Me fui con el novio a Nueva York y no dije nada. Llamé a la casa de discos y a todo el mundo le dije, yo estoy en Guadalajara de promoción de disco. Calladitos. No, pues alguien, algún soplón ahí. Entonces, mi papá esperándolo con pistola y todo. Pero no, el caso es que yo con María se hizo más permisiva y ahorita sí. María es la grande. María es la grande. Y ahora, como tú dijiste, el peor, no hay mejor policía que un qué? Que un buen ladrón. Entonces, el novio de mi hija ha sido un encanto porque es el mismo novio de cinco años. Estás hablando que de los 15 a los 20 me la ha celado y me la ha cuidado súper bien. Entonces, o sea, creo que él la checa mejor que yo, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena charla, María. Convirtió. Pues exacto. Sí, calla, calla, sí. Exacto. Los dolores que se llevó a la casa. Están tremendos. Hombre. ¿De dónde vienes? No, estaba con mi novia, ¿no? No puedes juntar las piernas. Las vas a pagar, las vas a pagar. Oye, yo sé que te encantan las motos, Juan. Como a ti. Como a mí. Como a ti, sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ¿qué es mejor? ¿Montar mujeres o montar una moto? ¿Montar una motocicleta? Exactamente. Yo, somos los bikers. ¿Huiste? Mira. Anda a ser c***. No, no. Laura, fíjate. Fíjate. Vamos. No, 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 espérense. Juan Soler y yo les vamos a hacer la comparación de montar una moto que montar una mujer. Exacto. Fíjate, la moto no te la hace de jamón. Jamás. Otra comparación. Siempre tiene las nachas en su lugar. Duro, en forma. Luego, con una manguera las llenas. Otra. La mía, híjole, las llantas las tiene más delgadas. La mía sí tiene dos gomas que sí se agarran bien duro. Ah, sí. La mía tiene unas chichotas, por eso prefiero a la moto. Ah, no, 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 ya me confundí. Estamos hablando de las motos, es cierto. Es que de verdad que tener personas como usted y sobre todo amigos con los que ya había yo trabajado antes, ¿se acuerdan de las series que hicieron? Híjole, no me acuerdo hace cuántos años fue. Híjole, fue hace como 10, 15 años, ¿no? ¿Ustedes trabajaron juntos? Más. ¿Ustedes? ¿Trabajamos juntos? Uy, Laura era... ¿Tú? La reina del sur. Y aquí sí le llegaba. Más de 15. Más de 15, 20, sí. 20 años. Fácil, fácil. No sé por qué. Vamos a ver, vamos a ver esta serie. A ver, ¿cómo quedó? Está buenísimo. Es un tráiler. Vamos a ver. Juan, ¿ya llegó el cartamento? Sí, sí, que para allá llegó. No sabe cómo está. Si lo vía, le van a dar ganas de meterse. No cabe duda que usted sí es la verdadera reina. Pero para llegar hasta aquí, tuve que ser bien valiente y tener hartas tablas para este negocio. Así las quiero. No, no, así las quiero. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Alguien viene. Vengo por la mercancía. ¿Quién es este pinche payaso? Ah, es un actor Juan Soler. Le estoy preguntando a este pendejo. Él es un comprador que me recomendaron. Muy recomendado vine, de hecho. Sí, sí, sí. Él es el dueño del este. Pues sí, reina, eres mi competencia. Pero tu mercancía es la mejor. Tengo que reconocer que para este negocio tienes mucha madera. Ah, güey. Pero ¿sabes qué? Este negocio no es para cualquiera. Está bien, dame la mercancía. Hay que saber tomar las olas. Ahorita no me interrumpas. Hay que saber tomar las olas. Exacto. Dame la mercancía. Ey, ey, tranquilo, tranquilo. Primero la lana. Venga, venga. Está bien. Solo porque ya me quiero meter, me urge. Falta, no te hagas. Chéle, chéle. Ahora sí. Déjame la mercancía. Me urge meterme. Ya no puedo más. Su mercancía. Uy, hombre, está buenísima. No, hombre. Blanquita. No, hombre, ahora sí me voy a meter. No, hombre, está rebuena. Ahí nos vemos. No, pues sí. Qué payaso, ¿verdad? De veras que sí, está bien payaso. A ver, trajo todo el lano, sí. No, pero aquí está. Espera, espérate, no, mi término, mi término. Mira, esto es para ti. Ajá. Y esto es para mí. No, si soy el pendejo, ¿verdad? Qué barro. Que miren, es que no saben. Yo no sé por qué lo tengo. ¿Cómo se llamaba la reina? La reina del sur. Del sur. De veras que son tontos. O sea, si lo hubiera visto Tarantino. No, de rodillas nos tiene que lo hagamos. Es que la vio Janosorio y dijo. Sí, pero con Tarantino sí hubiera sido un exitazo. Un exitazo, hombre. Había otra, otra. Había una que hicimos de disco, ¿te acuerdas? De música de disco, pero hubo otra. Ah, la del feo este. ¿Cuál? Beto. ¿Cuál era la cubana? Beto el feo. ¿Beto el feo? Beto el feo, claro. No, ese era buenísimo. Vamos a recordar eso. Beto, a saber. Oye, Laura, ¿cómo ves a Beto? Está bien feo. Mira, es tan feo que me gusta ir con él para todas partes. ¿Para qué? Ay, pues porque así no me tengo que despedir de beso. Bueno, está tan feo, está tan feo que cuando chupo un limón, el limón le hace... Le das... Compañeros, ahora vuelvo, voy al baño. Que todo salga bien. Está tan feo que cuando nació, iba saliendo el bebé y el doctor lo volvió a meter. Métete, métete. Compañeros, ya volví del baño. Caray. Ay, pero ¿qué te pasó? ¿Con qué, no? Estaba en el baño sentadita así y jugando con el filtro del Instagram y del Snapchat. No, pues sí. Sí te hacía falta un filtro. Estás guapísimo. Oye, no, espérate. Loca. Yo lo vi primero. Sácate. Ay, piruja. Pues cómo le gusta echar aquí a Laura flores, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí te ando tallando la florecita. Ay, sí. ¿Me presto la macetita? Aquí está la maceta. ¡Cállate! Estás bien peluda. Vamos a tallar. Beto el feo. Beto el feo. No, hombre, no, no. A mí sí me gustaba, pero ¿sabes qué? No me gustó que nos copiaron el proyecto y después hicieron Betty la fea. Esto es colombiano, ¿no? ¿Por qué no nos demandamos, oye? Sí, no, ya lo registraron ellos. Se nos adelantaron. Eso nos pasa por brutos también. Ojalá que podamos en un futuro... A mí sí me invitaron para César la de la Betty, ¿eh? Sí, a mí sí me invitaron para César. ¿Qué es cierto? Sí, claro. ¿Qué es cierto? ¿Traidor? Yo hacía... ¡Qué banea de divertirnos, de verdad, Juan! Laura, ha sido un honor tenerlos aquí en nuestro completadito. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!